¿Por qué las encuestas no volvieron a dar nunca el resultado final de una elección? Eso no es porque cambie de un momento a otro la decisión de las personas. Eso es porque las encuestas vienen siendo manipuladas en Colombia, como vienen siendo manipuladas en otras partes. Hoy en día, cada encuesta tiene nombre propio, porque son los mismos partidos políticos y los mismos candidatos que contratan las encuestas para que les vaya a ellos mejor en las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas están incidiendo en el voto de las personas. No podemos seguir dejarnos coger lo que sabemos por cuenta de que hagan unas encuestas amañadas y pongan ese voto a que vaya direccionado a candidatos que no son los que deben ganar las elecciones. Les pido a los ciudadanos que tomen conciencia de por quién van a votar y voten a conciencia y definan su voto de la mejor manera. No se dejen coaccionar por las encuestas ni por el billete. ¡Gracias!